MUSE, espacio de encuentro, un lugar en donde compartir, en donde aprender de los demás y de nosotros mismos, donde valorar la diversidad como una gran fuente de riqueza, en donde imaginar, crear y trabajar desde el arte, lo cual nos permite favorecer la convivencia y la educación en valores, para progresar y trabajar juntos, desde otras miradas necesarias y complementarias. Arte como algo vivo, lo contrario de lo inerte, arte como aquello que transforma desde el análisis y las experiencias, aportando desde disciplinas artísticas como la danza, el teatro, las artes plásticas y visuales, el yoga, la caipoira, las artes marcianas tradicionales o la magia, disciplinas que se insertan en el ámbito educativo sumando y aportando al excelente trabajo que ya realizan los docentes, produciendo un importante intercambio metodológico entre diferentes profesionales que enriquece, tanto a los artistas como a los docentes. Artistas y docentes trabajando junto a los niños y niñas, con los adolescentes y sus familias, para favorecer la participación, la ciudadanía activa, la motivación hacia el aprendizaje, la reducción del asentismo escolar y la igualdad de oportunidades para alcanzar un mundo más justo, más equitativo y con más opciones. Agradecer también desde aquí el trabajo a las familias y su participación. Un espacio en donde formarnos por medio de herramientas innovadoras y motivadoras que nos permitan afrontar con éxito los retos educativos de la sociedad actual, aportando las buenas prácticas recogidas en estos 20 años de experiencia de la Red Museo. Y sobre todo, 20 años sumando experiencias de centros educativos, equipos docentes, profesores, artistas, responsables y técnicos de las diferentes administraciones implicadas, que nos han permitido detectar las claves educativas de éxito que se pueden aplicar en la intervención social en el aula. Gracias a todos por haberlo hecho posible. Con todo ello, Muse ha ido tejiendo redes y espacios de reflexión sobre nuestra práctica, mediante formaciones a nivel de las comunidades autónomas, pero también de participación en encuentros nacionales e internacionales, en Magalia, en Miraflores. Y todo lo hemos realizado con arte, pero también con oficio, dándole mucha importancia a la evaluación, evaluando los procesos y los resultados, para ver el impacto y aplicar los cambios necesarios para la mejora de nuestro trabajo, ayudando de este modo a formar mejores profesionales y mejores personas. Muse es un lugar en donde poder disfrutar, reír y compartir, en donde poder aprender de una manera consciente, dirigida, programada, un espacio en donde descubrirnos y descubrir la riqueza del otro, en donde poner en valor la diversidad en la que vivimos día a día. Pues como decía Yehudi Menuhin, si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada los unos a los otros. Gracias a la Consejería de Educación de Murcia, que desde el inicio del programa apostó por este proyecto a nivel internacional, proyecto que se desarrolla en 13 países europeos, gracias a sus centros, y especialmente al CEIP Barrio Mar 74, que cumple 20 años de trabajo musee. Gracias por haber sido protagonistas y claves durante este tiempo. Todos nos habéis brindado la oportunidad de trabajar juntos, porque juntos es mejor, aportando cada uno nuestro grano de arena para trabajar en equipo desde el respeto, la visión positiva de las diferencias y la gestión de las emociones. Una oportunidad para construir entre todos un mundo mejor. Museo, un espacio para compartir.